1. Un splash influir en la mente de otra persona para conseguir lo que quieres podría parecer una tarea complicada. Sin embargo, existen ciertas técnicas psicológicas para persuadir exitosamente y lograr que esa persona haga todo aquello que deseas. Hoy te traemos las 6 mejores técnicas para que lo logres. 1. Movimientos inteligentes Hacer el correcto uso de tu lenguaje corporal es una de las principales claves para ayudarte a conseguir todo aquello que deseas. Así que lo primero que debes hacer es observar los movimientos de esa persona. 2. Por ejemplo, si tiene los brazos cruzados, es probable que esa persona tenga cierta reserva hacia ti y es necesario que trabajes en la confianza. 3. Así que trata de tener una actitud neutral sin importar el tema que estén tratando. 4. De esa manera, él se sentirá en una zona de confort y si lo haces correctamente, será más fácil trabajarlo para conseguir aquello que quieres. 2. Habla en primera persona Utilizar el yo, el lugar de él, nosotros, es una de las herramientas más efectivas para conseguir aquello que quieres, ya que eso te brinda seguridad. Utiliza frases como, confío en que lo puedes hacer, tengo la certeza de que así será, así cargarás mayor compromiso y de manera inconsciente, se sentirá persuadido para hacer aquello que deseas. 3. Un splas. Para que esta técnica funcione, debes poner en práctica correctamente las siguientes dos fases. 1. Escucha con atención cada uno de sus argumentos y trata de darle la razón. Trata con sensibilidad el tema y demuéstrale que tienes la apertura suficiente para solucionar el problema. 2. Una vez que le demuestras que sus argumentos también coinciden con los tuyos, se verá obligado a ceder ante tus posibles soluciones. 4. Ayúdalo, desinteresadamente, para lograr que una persona haga lo que quieres también es necesario que tengas ciertos comportamientos empáticos. 5. Primero que nada, debes de ayudarlo, sin pedir nada a cambio. 6. Mientras menos desinteresado sea tu primer acercamiento, mayores serán tus oportunidades de convencerlo en el futuro para que realice aquello que deseas. 7. Así que pon todo de tu parte y ayúdalo en todo lo que esté a tu alcance. 8. Esa amabilidad y esfuerzo serán las principales herramientas para que el día de mañana tengas la libertad de decirle, no me falles, unsplash. 9. Cabe resaltar que esta técnica se debe aplicar sólo cuando es necesario. 9. Una de las mejores estrategias para convencer a una persona se trata nada más y nada menos que de aplicar el gaslighting. 10. Esta técnica consiste en negar un hecho con la firmeza suficiente para provocar que la otra persona dude de sí misma y empiece a creer en tu palabra. 10. Para lograrlo, debes hablar con toda seguridad y mentir con la convicción necesaria para que el engaño se convierta en un razonamiento realmente creíble. 11. Con esto no quiere decir que vayas a faltarle al respeto. 11. Más bien se trata de enfocar en el discurso de esa persona con mucha atención. 12. Cuestionar cada una de sus propuestas e ideas hasta que lo lleves a una situación tan hipotética que podría parecerle absurda 13. Y terminará dudando acerca de sus propios argumentos. 14. De esa manera, terminará tan confundido y frustrado que terminarás convenciéndolo con tus ideas y así realice aquello que deseas. 15. Cómo persuadir mejores técnicas como convencer, influir en la mente, psicología, métodos, relaciones, pareja. 15. Cómo persuadir mejores técnicas como convencer, técnicas como convencer, técnicas, 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 ¡Gracias!